problemas en la hoja de ruta, hay una serie de cosas que no quedan claras y lo que es peor, con el silencio me parece supino de la fax. Ella logró, la teniente Fernández, avisarle a su mamá que el clima estaba malo, no hay que olvidarse de esa declaración de la mamá. Ella alcanzó a llamarla y decirle, mamá parece que estamos retrasando la partida, que de hecho el horario al parecer se adubo atrasando un poco, porque las condiciones no están buenas. Ella alcanzó a advertir a su familia algo que a ella nunca le advirtieron como una causa tan grave para que morieran todos. Además que, como lo que yo decía, ya las contradicciones están a la vista. La Junta Investigadora de Accidentes Aéreos dice, entre otras cosas, que reveló falta de protocolos para aterrizaje en lugares complicados. Y el secretario general de la fax, el general Maximiliano Larraechea, dice que eso no es cierto y dice que sí existen protocolos de aterrizaje para los CASA 212, los que eran aplicados antes del accidente. Entonces ya, uno dice, y el juez lo decía, el ministro de mis cita, Juan Cristóbal Mera, dice, bueno, con esto no hay nada más que decir, aquí está el informe. Y resulta que de la propia Fuerza Aérea de Chile dicen, perdón, pero los protocolos sí existían. Ustedes me dirán, ¿es una sacada de pillos? Puede ser, pero contradicciones existen. O sea, acá no es ley lo que se dice de una parte y lo que se dice de otra parte. Por lo tanto, todavía quedan cabos sueltos en esta investigación para establecer efectivamente qué fue lo que pasó. Escuché esta mañana a uno de los pilotos de IATA, que es la línea aérea privada que viaja a Juan Fernández, y él decía, esta pista, porque también hablan de la pista, esta es una pista normal. ¿Qué significa que es una pista normal? Que tiene riesgos como todas las pistas. Cada pista tiene alguna característica en particular que la convierten en algo riesgoso. Volar es una actividad riesgosa, particularmente el despegue y el aterrizaje. No es una pista particularmente, no es la más difícil del mundo, es una pista que tiene complejidades. Pero, dice, en el mundo de la navegación moderna, cuando hay una pista que tiene ciertas complejidades, se toman protocolos para evitarlos. Es decir, si van para allá, el avión tiene que tener la capacidad de ir, volver, o dar muchas vueltas y que no se te acabe el combustible. A buscar el mejor escenario. Eso no ocurría acá. Él dice, yo voy volando la isla dos veces a la semana, no sé, durante muchos años y no me ha pasado nada. Y no va a volver a... Y es poco probable que pase, porque se toman los resguardos del caso. Así es. Si usted va a cruzar la calle, la Alameda, por ejemplo, se cruza por el medio, con los ojos vendados, muy probable que le pase un accidente. Ahora, si usted cruza por el paso peatonal, es más difícil. A eso vamos. Todo se puede resguardar. Hay que resguardarse. Y eso me parece que es lo que faltó en este caso. Oye, muchos de nosotros no tenemos la suerte de conocer China, ¿no es cierto? No hemos podido... Controledo. Gracias por ver el video